El impacto que tiene la luz solar en las zonas cerebrales que controlan las emociones y la sociabilidad es concluyente. Le dijo a la voz de América Lijua Sun, autor de la investigación publicada en la revista oficial de la Sociedad de Neurociencia. Esta investigación respalda que si hay días más largos, nuestras funciones cerebrales se benefician. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, millones de adultos podrían tener el trastorno afectivo estacional, aunque existe la posibilidad de que la mayoría no sepa que lo padecen. La luz afecta nuestro comportamiento social y hay emociones modulando nuestras funciones cerebrales. Las zonas del cerebro de donde podrían proceder la empatía o la solidaridad son modificadas según el número de horas de luz que recibimos, afirmó el investigador. Si hay días más largos, hay un cambio en los niveles de receptores de opioides en el cerebro. El experto en neurociencia descubrió que la cantidad de receptores de las partes del cerebro que controlan las emociones y el comportamiento social dependió de la época del año en que obtuvieron las imágenes del cerebro. El patrón estacional que afecta el estado de ánimo y el comportamiento llega y se queda entre cuatro y cinco meses del año. Para el investigador y su equipo, en el Centro Turcupet, en Finlandia, la interacción entre la luz y el cerebro es vital, benéfica y necesaria. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.